Ya tú sabes, no hay más nada La nueva generación A pura fiesta Let me introduce you to my party people in the club Ya tú sabes que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale Dame un poquito de taquila y yo te corto la gabe ¿Tú me entiendes? Perfecto, dale Muñequita o homocita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, Londres, Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que baila no puedes olvidar La, 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 la No digas nada y ven a bailar Alza los brazos, grita y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la rabia atrás y ven a bailar Salta, ven a bailar, a bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Todas vueltas, todo gira al bailar Y no hay descanso, solo ven a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar La, 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 la No piensas nada y ven a bailar La, 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 la No digas nada y ven a bailar Ay, 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 ay Vámonos, va, 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 va A disfrutar tu nai, 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 nai Mami, que yo creo, yo, la, 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 la Pero primero, vámonos pa'l piso Va a bailar, que yo estoy listo Ven pa' acá, rompe el zip Muévete, como si tienes lo hipo Llama a las amigas, que yo ando con chichos Pepito, los discos, bichitos Ay, mijito, y todos son loquitos Hazme un favor y pásame un cañito Que aquí ya hay fiesta Dale, bestia La, 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 la No pienses nada y ven a bailar La, 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 la No digas nada y ven a bailar No pienso en nada y ven a bailar Gracias por ver el video